Luz, lunar, cuerpo de maniquí Sueños de seda sin descubrir Sol, calor, fuego sin apagar Tú eres la roca, yo soy el mar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasan por mí cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Gracia, mujer, esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Voz, color, mirada sin tirar Solo sentirte me hace temblar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más Y no sé vivir si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Oh, pasan por mí cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Muero sin ti, vivo en una prisión Oh, pasan por mí cuarenta grados Cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí, cálido corazón Muero sin ti, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti Tú serás para mí